...tener quien ocupe ese lugar, que deja la religia de un pasado, si tu lo has conseguido dímelo, sin nada yo me pienso intercorrer, si tienes quien te quiera más que yo, adiós amor y que te vaya bien, casi te envidio porque a mi también, me gustaría tener otra ilusión, día tras día, casi te envidio porque a mi también, me gustaría cambiar la ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor, casi te envidio porque a mi también, me gustaría tener otra ilusión, día tras día, casi te envidio porque a mi también, me gustaría cambiar la ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor, también te envidio porque a mi también, me gustaría tener otra ilusión, pero yo no puedo, 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 no puedo Gracias por ver el video.